Hola y fabulosa, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título, en el vídeo de hoy yo vengo con otro de mis vídeos de se acabó lo que se daba, es decir, de productos terminados. Así que señores, sin más tiración, vamos a empezar. Bueno, y yo me estoy viendo aquí en el monitor y este labial se supone que es un labial como cerezoso y yo lo veo como rojo. Entonces yo dije, bueno, me voy a poner estos aretitos, ¿verdad? Que son como un fucsia un poquito oscuro para que combine con el labial. Y según yo, ¿verdad? Ya después en edición veré. Esto como que no combina. Esto se supone que esté labial en medio cerezoso. Pero bueno, voy a empezar señores porque la bolsita la tengo bastante llena y vamos a ver qué sale por aquí. Ok, en primer lugar, sale este shampoo que este es de la marca de Midden. Este es la marca blanca, si no me equivoco, de supermercados Aldi. Este, cuando no encuentro en mí el 13 mes, pues este, digo, mira, este es un buen shampoo que me salva. Y como tengo el supermercado cerca, pues lo compré. Me gusta, me hidrata el cabello. No es una cosa que me ponga loca, pero señores, para apuros está bastante bien. Este es un shampoo que te da una hidratación intensa con extractos naturales. Yo no voy a decir que a mí me da una hidratación extra intensa. Me la da bien, pero no una cosa que me ponga loca. Porque también recuerda que yo tengo el cabello seco, entonces bueno, mi amor, para que ese cabello, el shampoo, lo ponga loco, pues tiene que ser un shampoo súper potente. Y este está bien, pero no una cosa del otro modo. Pero bueno, está bien. Que volverá, sí, volverá, obviamente, cuando lo necesite, volverá. Así que eso por allí. Lo siguiente que sale por aquí, que bueno, aquí pueden ver el backup, son las toallitas estas desmaquillantes. Y estas son, creo que, ah, estas son de Mercadona, de Lee Plus, son para pieles secas y sensibles. Y bueno, lo que son es toallitas desmaquillantes. Y yo realmente nada más las uso para, aquí pueden ver la muestra, para quitarme swatch, arreglarme quizás algo que me haya ensuciado y tal. Pero es para eso que las uso. Yo no las uso para desmaquillarme el rostro como tal. Quizás para quitarme algo, pero no para desmaquillarme. Volverá, obviamente, ya vieron que vuelve. Lo siguiente que sale por aquí son discos desmaquillantes, que también son de Lee Plus. Estos son los grandes, que como siempre les digo, me encantan porque al ser grandes abarcan bastante. No se te despeluchan por allí y la verdad es que están bastante bien. Así que obviamente, sí, volverá. Estoy usando uno ahora mismo y, por supuesto, va a volver. Un producto, señores, que no es que solamente va a volver. Es que yo tengo y tengo el tamaño grande. Es esta crema de L'Occitane. Esta es la, bueno, como pueden ver, la crema ultra rica. Es una crema que contiene 25% de carité. Esto es una crema corporal. Esto es una crema que hidrata el cuerpo, pero lo hidrata de una forma súper fabulosa. Yo tenía esta mini talla. Bueno, mini talla. Un poco grande, que hay 100 mililitros. Sí, 100 mililitros. Y yo lo usaba netamente para los pies. Realmente no lo usaba para el cuerpo porque era tan poquito que decía, entonces me va a acabar. Y como los pies me funcionaba, pues yo estaba feliz con ella. Pero en el aeropuerto, cuando venía de República Dominicana, lo vi a muy buen precio, de tamaño grande. Y dije, pues este es mi momento, mi amor. Tú te vienes conmigo para casa. Entonces, por supuesto. Ya terminé este y obviamente el tamaño grande lo tengo allí en el baño. Todavía no lo he empezado, pero bueno. Ya está allí. Obviamente vamos a volver, señores, porque es una crema que me gusta. Y yo creo que para las pieles secas está bastante bien. Para pieles normales, incluso para pieles grasas. Porque no te deja como esa sensación grasa en la piel. No te deja como ese calientito en la piel. Sino que te hidrata, se absorbe, pero tu piel lo nota. Lo nota bastante. Y ahora que estamos entrando en el frío, que la piel sufre muchísimo, pues yo creo que es perfecto. Así que totalmente recomendado. Otro producto, una cosita que se haya acabado, pero tengo su backup. Es este que es de Kerastase. Es de la línea Resistance. Estos, señores, es un protector térmico para el cabello. Tú te lo aplicas luego de lavarte, de poner tu acondicionador. Esto es como lo que llaman crema para peinar. Esto tú te lo dejas, o sea, te lo aplicas y te lo dejas. Hay que tener cuidado con él, porque a pesar de que, por ejemplo, yo tengo el cabello seco, yo no me puedo poner de que una cantidad, o sea, mucho. Yo es como un chorrito y ya. ¿Por qué? Porque si no, a mí me apelmaza un poco el cabello y es algo que no me gusta. ¿Que lo cuida? Sí, lo cuida bastante. Yo he notado la diferencia en mi cabello antes de este producto y luego de este producto. Tiene un olor riquísimo. Es que huele, todavía huele. Tiene un olor riquísimo. Es súper suave. La verdad es que es como que no interfiere en el trabajo del acondicionador que ya te pusiste previamente. Me encanta. Obviamente va a volver. Yo tengo un backup, pero como les digo, a la hora de aplicárselo, un poquitito para que la cosa vaya bien. Lo siguiente que voy a sacar por aquí es esta crema con aceite de oliva. Esta es del Mercadona. Obviamente va a volver. De hecho, tenemos ya una en uso. Esta crema me gusta bastante porque te hidrata muy bien la piel, pero no te la... Como les digo con la de carité, no te des esa sensación grasosa, sino que te hidrata y ya. Es verdad que cuando te vas a bañar puedes sentir todo. O sea, cuando te vas a bañar el siguiente baño, luego de haberte aplicado esta crema. Si notas un poquito la crema, pero no es una cosa que tú digas, wow, no. Pero la piel se mantiene hidratada, señores. Hidrata e hidrata muchísimo. Así que, obviamente, a volver. Siempre a volver, que es una crema que me gusta. ¡Uepa! Ahí. Lo siguiente. No sé si voy rápido. Creo que no. Pero bueno, les voy contando. Ah, bueno. Este producto sale por aquí. No lo he terminado de un todo, pero lo saqué de aquí y lo puse en uno de estos envases que uno aprieta. No que tiene que meter el dedo, sino que apriete que el producto sale. Entonces, por eso está aquí. Es esta crema que es de It Cosmetics. Es una crema que me parece que es muy buena para pieles secas. Yo la uso todas las mañanas en combinación a otros serums. Y me gusta muchísimo. Siento que me hidrata la piel y que me la mantiene hidratada durante muchas horas. O sea, si yo me... O sea, si yo me la pongo hoy en la mañana. Esta noche no me pongo nada. Mañana en la mañana todavía tengo la hidratación de esta crema. Es una crema que creo que vale la pena. Miren, allí es la Confidence. Y me gusta mucho. Dicen que es para todo tipo de pieles y yo realmente creo que sí. Creo que sí porque tampoco te deja la piel grasosa ni nada por el estilo. Te la deja hidratada. Es verdad que hay que ponérsela de poco porque cunde mucho. Y si tú te aplicas... Y bueno, ya después sale, mi amor. Si te aplicas en muchas cantidades, tú pareces un pastelito. Porque es verdad que tiene como mucho brillo. Así que hay que aplicársela de poquito en poquito. Bueno, lo siguiente que sale por aquí. Este es un pegamento. Este lo compré yo en Alemania hace como un par de años. Es un pegamento para pestañas. Y ahorita que me iba a poner esta pestaña... Yo digo, ay, déjame agarrar este pegamento. Amiga, esto está seco. Esto está seco. Esto no, no. Esto se acabó. O sea, yo creo que realmente fue que se acabó. ¿Sabes? Entonces, bueno, ya. Vamos a sacarlo porque ajá. Vamos a tener cosas allí y además yo tengo otro. Y ya el último producto que voy a sacar es este de Farsali. Este es de la línea de estos serums que tenían para antes de maquillarse. Esto se acabó. Y bueno, yo creo que el poquito que tenía como que se echó a perder. Entonces, sí. Sí, mire. La verdad es que el chinchín ahí que le quedaba que es difícil de agarrar, pues se terminó dañando. Y bueno, mejor salir de eso. Y ya para finalizar, señores, un producto que voy a sacar porque esto yo no sé qué le dio. Esto me vino a la BoxyChamp. Y tengo que decirles que es el segundo producto que veo de estos que me vienen a BoxyChamp que le pasa lo mismo. Es de la marca Bloom Effect y esto es un hidratante, señores. Pero no sé si en cámara se va a ver. Pero miren. Yo quiero que ustedes... Aquí. A ver. Ahí. Yo creo que ustedes ven. Esto. Esto es como un... O sea, esto se hizo como una gelatina. Y eso básicamente no era así. Yo no sé. De oler mal no huele mal. Es como... Huele como a dulce. Pero... Yo no sé si es porque contiene miel. Si alguien sabe, me lo dice. Pero miren. Yo lo toco y está suavecito, ¿verdad? Pero esto se ha vuelto como eso. Como un solo bloque de miel. Y no sé. No sé si eso está bueno. Si eso está malo. No huele mal. Pero yo lo sé que por si acaso, ¿verdad? Porque mejor prevenir que lamentar. Entonces, si alguien sabe. O sea, a alguien le ha pasado lo mismo con este producto. Me lo deja escrito. A ver. Porque esto... No sé yo. No sé yo si esto está bueno o no. Así que bueno. Ese fue el último producto que tenía por mostrarle. Cuéntenme qué les pareció. Digamos si ustedes han usado alguno de estos productos. Si tienen favoritos dentro de este producto. Si han tenido una experiencia similar a la mía. O diferente. También déjenme en los comentarios. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores. Compartir este video. ¿Para qué? Para que si nuestra familia siga creciendo. Y yo como siempre. En la cajita de información. Les voy a dejar todos los links de interés. A todas mis redes sociales. Y recuerden. Que si ustedes han suscrito. ¿Qué es lo que tenía que ser? Ya está tardando. En el botoncito rojo. El que está aquí abajo. Usted le da click. Y se suscribe. También al lado es una campanita. Y esa campanita para que... Para que cada vez que haya video nuevo en el canal. Le llegue la notificación. Y como siempre les digo. Usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.